Bueno, buenos días con todos. Bienvenidos a esta segunda serie de webinars que en Empecemos Entendiendo hemos diseñado para nuestros clientes y seguidores. En esta oportunidad, en esta serie, vamos a tener primeramente como invitado al ingeniero José Luis Litz de Milacron, quien nos va a estar conversando el día de hoy acerca de barriles y usillos de inyección. Ok, y la próxima semana estaremos con el ingeniero Jorge Rodríguez de DAO, quien nos va a presentar los nuevos enfoques que hay con respecto al desarrollo de empaques reciclables. Entonces, respecto al día de hoy, respecto al ingeniero José Luis Litz, queremos presentar una breve reseña de él. Él es un ingeniero industrial y de sistemas que cuenta con 35 años de experiencia en la industria del plástico a nivel de dirección y gerencia, principalmente en la industria del empaque y el embalaje, inyección de plástico, desarrollo de nuevos proyectos y búsqueda de nuevos negocios. Él se ha especializado en gerencia de ventas, operaciones y manufactura en empresas transformadoras de plástico, principalmente en la producción de envases y tapas para la industria farmacéutica y alimenticia, así como también maquila de inyección para componentes diversos para la industria automotriz, eléctrica, sistema de aire comprimido, compresores de aire, herramienta neumática, servicios, refacciones, sistema de ahorro de energía, mejora continua de procesos, sobre todo en los campos de neumáticos, plásticos y operativos. Respecto a su experiencia, él desde marzo de 2016 tiene la figura de gerente de ventas aftermarket injection en la empresa Milacron, teniendo como responsabilidad el territorio de la República Mexicana y Centroamérica. Como gerente de aftermarket se especializa en barriles y usillos, sistemas de ahorro de energía, monitoreo remoto, mantenimiento, todo lo anterior en el área de inyección. Él también tiene experiencia como gerente de planta en Phoenix Package en México, gerente regional de Ingersoll Run y gerente comercial del grupo industrial Leeds. De tal manera, José Luis, te cedo la palabra y te agradezco mucho la participación de ti y de Milacron con nosotros el día de hoy. Alejandro, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, como les comentaba Alejandro, mi nombre es José Luis Leeds. Yo soy gerente de Aftermarket de Milacron para México y Centroamérica. Y pues el motivo del curso del día de hoy es hablarles acerca de los principios básicos, acerca de barriles y tornillos. Ok, antes de comenzar, ¿me pueden decir ustedes en qué tipo de industria están enfocados? Ya sea packaging, médica, automotriz, artículos del hogar, nada más para tener una idea del tipo de mercado al que ustedes están atendiendo. Bueno, no. Bueno, vamos a comenzar. Los componentes de inyección son de los elementos que más se confunde la gente, que más nos confundimos. La selección correcta de todos los componentes de una unidad de inyección es crucial para que saquemos piezas buenas, que sean piezas aceptables. Es decir, que no nos la rechace calidad. El diseño de estos componentes va a depender también de lo que estemos procesando, de las resinas que estemos procesando. Y dependiendo del tipo de proceso y de resina que estemos utilizando, vamos a poder alargar o acortar la vida de nuestros componentes. Vamos a llamarle componentes de inyección a lo que es el barril, o cañón, o sillo, fit screw, o este, sí, y válvula check. La válvula check que ustedes todos tienen en sus máquinas. Pueden ser de tres, cuatro piezas o de diferentes tipos. Todos esos elementos se consideran piezas de desgaste. Se consideran piezas de desgaste y la idea de todo esto es ayudarlos a producir más piezas, tener menos rechazos y tener una mayor vida útil de sus componentes. Entonces, en esta presentación vamos a ver los componentes básicos, las características básicas para diseñar una unidad de inyección. ¿Correcto? Bueno, las cinco variables para el proceso es el famoso LD, la relación LD. La segunda variable es el perfil, después la profundidad de los álabes de los álabes o canales, el radio de compresión y el ángulo del álabe. El LD se calcula de la parte de la alimentación de tu máquina, medimos hasta donde termina el lucillo. Ese es el largo y el D es el diámetro del lucillo. Esta es una relación que viene en todas sus máquinas. La más común es el famoso 20 a 1. Hay entre, si la relación es más corta, por ejemplo, 18 a 1 es que son lucillos más cortos. Y si tenemos relaciones 22, 23, 24, hasta 27 a 1 son lucillos muy, muy largos. Lo más común en esta industria ahorita son relaciones 20 a 1. Existen algunas compañías japonesas y coreanas, por ejemplo, he visto algunas máquinas Mitsubishi con con lucillos muy grandes, pero con relación, pero muy cortos. Relaciones 18 a 1. He visto máquinas Mitsubishi con esa relación. Y he visto máquinas, por ejemplo, huskies con relaciones de 25, 27 a 1 y son lucillos muy, muy largos. Son lucillos muy, muy largos y esto pues nos va a dar, se utiliza más que nada para disparos grandes y para packaging, para los que estén en el negocio de empaque y los que estén, y más que nada para los que son ciclos muy cortos. Vamos a hablar, ciclos cortos, abajo de 8 segundos, 9 segundos. ¿Ok? Entre más larga sea la superficie, más calor por fricción se puede generar sin degradar el material. Entre más corto sea el lucillo, o sea, menos relación LD, se va, se puede degradar el material. El mezclado, el mezclado en sus hijos de propósito general, como el que les estoy ahorita mostrando, no es muy buena, no es tan eficiente. Ahorita les voy a enseñar ejemplos de cortes transversales y unas animaciones de cómo es el flujo del material y les voy a explicar el porqué. Y este, bueno, lo que les comentaba hace ratito, que el tiempo de residencia del material nos permite ciclos más largos cuando tenemos relaciones superiores a 20 aún. El perfil del lucillo. El lucillo se compone de tres etapas. La primera sección o la primera etapa es la alimentación. Aquí lo pueden ver, el lucillo está, la alimentación sería de derecha a izquierda. Así sería el flujo de material hacia hacia su izquierda. En esta zona de alimentación, por ejemplo, para los que trabajan politilenos, poliolefinas, este, polipropilenos, el, el, la profundidad del canal es mayor y conforme va avanzando va a ir disminuyendo y a la vez estos álabes se van acortando. Su distancia entre ellos va a ser menor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos empujando el material a través del tornillo y estamos presionándolo contra el barril, contra un barril caliente que tiene resistencias eléctricas y estamos generando calor por fricción. El calor que generamos en una máquina de inyección, vamos a decir el 60, 70 por ciento de ese calor lo generamos a través de las resistencias eléctricas. Pero ese 30 hasta 40 por ciento lo generamos a través de la fricción y esto es porque estamos, estamos oprimiendo un material, lo estamos llevando de una relación mayor a una menor, estamos bajando la profundidad del, del ala de conforme va avanzando el material y al final lo estamos haciendo pasar por un, por una boquilla muy, muy pequeña antes de inyectar el molde. Entonces, estamos generando calor por fricción. Y eso, si no tenemos cuidado con nuestro, con nuestro perfil de temperaturas y con nuestro proceso, podemos degradar el material. Entonces, la primera sección es la zona de alimentación. La segunda sección es la zona de transición o plastificación. Muchos la conocen por la zona de plastificación. Y la tercera zona es la de dosificación. Este, esta zona de transición, la zona dos, es donde ocurre toda la magia del plástico. Es donde se funden los pellets, es donde se rompen los pellets de pigmento, es donde se mezclan los colores, es donde, donde se hace, todos los pellets se unen. Es donde, donde convertimos este, de sólido a un semilíquido aquí. Y este, y aquí es donde, donde tenemos este, donde ocurre toda la magia. Y la zona de, de, de dosificación. Esta es la, la, la zona previa antes de pasar a la, a la recámara de la, de la, adelante de la válvula check. Ok. Este, este, en su perfil de temperaturas debe ser una curva. Si aquí tenemos el, el husillo, más o menos es una curva ascendente. En la zona dos llegas un pico máximo. Y en la zona tres baja un poco. Esto porque es importante. Debido que aquí es la zona de plastificación. Aquí es donde necesitamos mayor temperatura para romper los pellets en caso de que tenga, no sea, no sea adecuado el, el perfil del husillo. Y si tenemos muy fría en la zona de alimentación, vamos a estar, este, desgastando prematuramente el barril. Entonces, es, y es muy importante tener un perfil correcto de temperaturas. Y más adelante les voy a enseñar un, ejemplos de, tipos de desgaste. El perfil del, el perfil del husillo, como les comentaba, el típico es, es 20 a 1. Pero ustedes lo pueden obtener de dos maneras. La primer manera es esta, midiendo la zona de trabajo, desde la alimentación hasta donde termina el husillo, entre el diámetro. Ustedes con eso van a sacar la famosa relación LD. De hecho, si ustedes me proporcionan el LD y el tipo de resina que están procesando, yo ya les puedo, este, emitir una cotización presupuestal basado con esa información. La segunda manera para obtener LD es contando el número de álabes. Uno, dos, tres, cuatro, y comúnmente nos va a dar 18, 20, 21 a 1, dependiendo del tipo de máquina. Con esa, con eso ustedes pueden, este, calcular, este, el LD. Pueden saber cuál es y si no, también en su hoja de especificación de la unidad de inyección debe de venir. Ok. La segunda, este es el perfil del husillo. Le hablamos de la primera, segunda y tercera sección, donde, donde es la alimentación, plastificación y dosificación. Estamos hablando de un perfil, le llaman muchos perfil 10, 5, 5, dependiendo del número de vueltas que tenga por sección. Este, lo más, lo más típico, lo común, es un perfil 10, 5, 5. Este, para que ustedes lo, lo, lo vean. Ok. Entre más largo sea, este, sea, este, nuestra zona de alimentación, entre más largo sea nuestro husillo, vamos a tener más kilogramos hora. En la zona de transición, una zona de transición más larga nos va a cocenar menos calor por fricción, es decir, vamos a tener menos degradación de material. Y este, y la zona de dosificación, una zona de dosificación más larga nos va a dar más presión al momento de inyectar. La profundidad de los canales. La profundidad de los canales, esta nos adicta el tipo de resina que vamos a procesar. Por ejemplo, los que procesan, los que procesan poliolefinas, poliportilenos, polietilenos, este es un, un canal muy profundo en la zona de alimentación. Pero los que procesan PBCs, esta es una relación muy, muy baja. ¿Por qué? Porque el PBC es un material que se tiende a degradar, que se tiende a quemar muy fácilmente. Este, hay un, hay de hecho, en Milacron tenemos un diseño de husillo específico para cada tipo de resina. Este, hay husillos de propósito general que sí pueden correr una variedad muy amplia de resinas, pero no van a correr de la manera óptima. Pueden tener problemas con dispersión, pueden tener problemas con líneas de flujo, pueden tener problemas con mezcla. Este, y eso también nos pueden dar piezas, este, cuando son piezas de apariencia, piezas de vista, se van a ver las líneas de flujo. Y es posible que calidad no se las pase. También podemos tener algunos pellets sin fundir. Un pellet sin fundir en, en una pieza de plástico puede hacer, la puede hacer quebradiza, le puede quitar resistencia. Es por ello que, que nos ponemos a sus órdenes para asesorarlos en, 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 en ayudarlos a seleccionar el mejor tipo de, de, de husillo o de unidad de inyección para, para su proceso. Entonces, este, los efectos del canal, de la profundidad del canal, entre más onda sea o más profunda sea, va a tomar más material. Si, si tomamos más material, sacamos más kilogramos hora. El problema es de que el calor está en el barril, en la parte de arriba. Entonces, y este, incrementamos nuestra exposición contra el barril, pero también este, el material que está en la parte de abajo del, 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 del husillo, no va a tener el flujo suficiente. Y es posible que también generemos, este, fricción por calor. Y también nos puede, entre más profundo sea el canal, va más kilogramos hora damos. Entre menos profundo sea, da menos kilogramos hora también. Bien, hay algunas, este, situaciones especiales. La fluidez, por ejemplo, de un PVC contra una poliorefina. El PVC, pese a que el canal es más, más, este, menos profundo y agarra menos material, pero fluye más rápido. Entonces, el PVC es un material que fluye muy rápido y, este, y pese a que tiene un canal más profundo, en muchas ocasiones se producen más kilogramos hora que contra polipilenos. El radiocompresión. El típico, el típico, tenemos tres tipos de, 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 de unidades de compresión. Baja compresión, mediana compresión y alta compresión. La baja compresión va desde 1 a 1 hasta 2.2 a 1. Esto se ocupa para materiales de ingeniería para los que están susceptibles a degradación. El mediana compresión, que es donde están los que están procesando polipilenos y polipropilenos, va desde 2.2 hasta 3, hasta 3 a 1. Y alta compresión es 3 a 1 en adelante. Ok. ¿Cómo se calcula el radiocompresión? Muy sencillo. Es la profundidad del álabe en la zona de alimentación entre la profundidad del álabe en la zona de, 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 de salida o dosificación. Aquí estoy un ejemplo. Aquí nos da 0.405 entre 0.180 nos da una relación 2.25. Este es un husillo de mediana compresión. Ok. ¿Qué es lo que sucede con los, con, con, con los husillos de, 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 de alta, de baja, media y alta compresión? Ok. Mediana compresión, entre más alta sea la relación, más calor por fricción vamos a generar. Y podemos llegar a degradar el material. Es por ello que se deben de fijar bien en la especificación de la resina que van a procesar, este, y obviamente van a, van a consumir más energía porque van a estar subiendo más las temperaturas. Este, este, ¿qué más, qué más con respecto a esto? Aquí en, en, en los nuevos materiales de ingeniería, por ejemplo, este, nosotros estamos trabajando con, hemos estado trabajando con, con algunas compañías como Polyone en desarrollo de, de nuevas resinas que están sustituyendo, este, marcos de metal, frames de metal para cientos. Y, este, y la especificación de, este, y la especificación de, es una resina de ingeniería de baja compresión con carga de fibra de vidrio. Y con estas, estas nuevas resinas estamos ya, y estamos sustituyendo, este, estamos sustituyendo, este, el metal por, por plástico. Pero estas resinas nuevas son muy susceptibles a degradarse. Es por ello que hay que revisar bien con su fabricante de resina la especificación de lo que van a procesar. Ahora, vamos a entrar en ocasiones con un conflicto con la especificación de la resina y con la máquina, porque si una unidad de inyección de 125 milímetros es una inversión considerable. Estamos hablando de 80, 90 mil dólares con recubrimiento de carburetoxteno. Y si el fabricante de resina nos pide un husillo con una relación para baja compresión, pero el cliente, el que va a procesar ese material, no tiene la máquina completa vendida, es decir, las horas máquina vendida, se va a amarrar nada más a ese tipo de resina. Es por ello que tenemos que revisar bien. Si ustedes tienen un proyecto en el cual sea para una resina, para baja compresión, y tienen toda la producción vendida y tienen contrato, pues adelante. Eso es lo ideal. Pero en la realidad tenemos contratos que son finitos, que son para X número de piezas y después cambian. El probador de resina sí se hace responsable de su resina. Si procesamos con las características que nos están dando, pero eso va a obligar al cliente a que se amarre a un solo tipo de unidad de inyección. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto. Este, ya nos pasó y al final pudimos hacer una mezcla entre un media compresión y un baja compresión. Para que el cliente tuviera la versatilidad de procesar otros tipos de material. ¿Ok? Este, el ángulo del álave, en lo tradicional, estamos hablando de 18 grados. Esto es perpendicular, esto es en posición perpendicular. Este, y el ángulo del álave, nada más se va a mover cuando tengamos diseño de usillos de tipo barrera o doble barrera. Ahorita les voy a explicar los tipos de usillos. ¿Ok? ¿Cuándo se cambia el ángulo del álave? Cuando tenemos dos etapas, lo que les comentaba de usillos barrera, o cuando agregamos secciones de mezclado. Bueno, sí se pueden agregar, hay usillos con mezcladores. Sí existen y hay de diferentes tipos de mezcladores. De hecho, nosotros los fabricamos también sobre diseño y de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Este, pero recuerden que el mezclado es simplemente poner una barrera. Y este, y donde el material va a topar, se va a ir por otro lado, y va a forzar una mezcla. Es bueno, se resuelve en ocasiones, en muchas ocasiones se resuelven los problemas de mezclado. Pero también hay que tener cuidado porque también estamos forzando el material y estamos degradando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí. Ok. Existen varios, los tres tipos principales de usillos son los de propósito general, los de barrera, y los barbibet. El barbibet es transferencia de energía o ahorro de energía. Este último es sobre diseño. Nosotros los ayudamos a diseñar este usillo. Ustedes nos proporcionan la información y los podemos ayudar. Ahorita les voy a dar las características de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para nuestra máquina? Los factores que nos están limitando es la calidad de la mezcla. En los HPs o los HPs de nuestro motor. Recuerden que entre más grande sea el motor, más rápido vamos a hacer que gire, vamos a sacar más kilogramos hora, pero también vamos a consumir más energía. Y todo hay un límite. Tenemos un límite en los kilowatts. No vamos a poder procesar fuera de la capacidad del motor. La velocidad del usillo. Estos dos factores van de la mano. Y obviamente, el tiempo de enfriamiento. El tiempo de enfriamiento puede ir desde el 40% hasta el 60% del tiempo total de su sitio. Dependiendo de lo que estén procesando y de lo que estén produciendo. Por ejemplo, en el enfriamiento, en los que están en el negocio de empaque, los que hacen tapas, los que hacen envases, la mayoría sacan las partes calientes y esperan que se enfríen fuera del molde. Pero los que están en la industria automotriz, la pieza debe salir completamente fría. Entonces, nosotros los podemos ayudar a seleccionar y ayudarlos a su proceso también. Como les comentaba, para fundir, plastificar el material en musillos sencillos, o sea, un monotornillo, tenemos cómo se disipa el calor a través del calor por fricción y por la conducción a través de la resina. Esos son los tipos de mecanismos. Y este es un husillo, el que les estoy mostrando ahorita, de propósito general. Este es un husillo en el cual es un 10-5-5, la relación es 20-1. Recuerden que aquí hay un barril afuera del husillo, es donde entra el material y donde estamos presionando el material contra el barril caliente y llegando a esta sección es donde estábamos haciendo la plastificación. Entonces, estos husillos funcionan muy bien para polipilenos y polipropilenos. Este es un corte transversal de cómo fluye la resina. Aquí la zona de alimentación va de izquierda a derecha, en el cual ustedes pueden ver cómo el pellet va sin fundir aquí en la zona de alimentación. En la zona de transición es donde se está convirtiendo de sólido a semilíquido y en la zona de dosificación está 90% fundido. Pero sí hay ocasiones en las que tenemos pellets sin fundir. Esto es una característica típica de los husillos de propósito general. En ocasiones, si tenemos ya desgaste en la zona de plastificación, que es lo más común, vamos a tener puntos negros de carbón, vamos a tener problemas de dispersión, vamos a tener puntos sin fundir y en su pieza final se va a ver como una especie de media luna, que es un pellet sencillamente aplastado. Ese es el material sin fundir y esto es típico de un husillo de propósito general. Este es cómo está fluyendo el material. Si se dan cuenta, fluye y está girando. Hay una sección transversal donde está girando, pero no se hace un correcto mezclado. Miren cómo va fluyendo, no se hace un correcto mezclado. Esa es una característica del propósito general. Este es un corte de resina de una muestra que se sacó de un husillo. Este es un husillo de propósito general y como se pueden dar cuenta, no está bien mezclado aquí. Aquí hay un pellet sin fundir. Aquí hay pellets también sin fundir. Miren cómo está en el líneo de flujo. A esto es a lo que nos referimos. A esto es a lo que nos referimos cuando la mezcla no es lo correcto, no es lo idóneo. ¿Ok? Los husillos de barrera, al contrario, contra un propósito general, tienen un doble álabe. Aquí es como lo pueden ver. Ven aquí que tienen un álabe sencillo y aquí tenemos un doble álabe. Aquí estamos forzando el material a que pase a través de una... de una... ¿Cómo le...? Un espacio menor a un mayor para forzar una mezcla. Hoy te les voy a enseñar el flujo de material. Miren cómo está un husillo de barrera contra un husillo de propósito general. Vean la zona donde se está fundiendo. Todo aquí, por eso es mucho mejor... por eso es mucho mejor el mezclado. Tenemos algunos clientes que están en el área de electrodomésticos. Están fabricando lavadoras, por ejemplo. Y este... Están fabricando una tina. Me parece que es de 25 litros, 20-25 litros en polipropileno con alguna carga. Y este... Y en lo que les llega... En lo que fabricamos el husillo se les dio un husillo de propósito general. Pues no pudieron procesar su pieza. Este husillo no les dio ni los kilogramos hora, ni les dio el mezclado, ni les dio la plastificación. Funciona nada más con este tipo de husillo de barrera. Si incrementáramos el tonelaje de la máquina por una máquina más grande, sí pudiese funcionar. Pero en estas ocasiones, imagínense, con una máquina más pequeña y nada más cambiando el husillo podemos procesar lo que antes hacíamos con máquinas más grandes. Esta es la tecnología. Esta es en sí la tecnología que les estamos ofreciendo. Aquí es como está pasando de sólido a líquido. Y estamos forzando el... Recuerden que va a ser... Que el material se va a ir por donde tenga más... El flujo más sencillo, donde sea el más libre. El de menos resistencia. El camino menos de resistencia. Entonces, hagan de cuenta que estamos dosificando la entrada de sólidos a la parte fundida, a la parte que ya está fundida. Y eso nos va a ocasionar que tengamos una muy buena mezcla. Recuerden el ejemplo de... Les puedo dar este ejemplo. Si ustedes en un vaso con agua tienen un... Tenemos dos vasos con agua. En un vaso con agua le ponemos... A ambos le ponemos hielo. Pero en uno lo estamos revolviendo, lo estamos agitando. Y el otro lo dejamos. El que estamos agitando es el que más rápido se va a disolver el hielo. Es el que más rápido va a enfriar el agua. A comparación que si dejamos el hielo sin mover. Este es el mismo... Este es el mismo... Parte del nuevo principio. Estamos forzando que se mueva para tener una mejor mezcla. O no sé si recuerden los que llevamos principios de metalurgia en la carrera. Este... Si tenemos un crisol con aluminio fundido y agregamos un bloque de aluminio sobre ese crisol sí se va a fundir. Pero va a tardar más tiempo. Al contrario que si tenemos un crisol con aluminio fundido y estamos dosificando aluminio sin fundir prácticamente estamos fundiéndolo de inmediato. Estamos haciendo una muy buena mezcla. Este es el mismo principio. Este es el mismo principio de los osillos. Aquí está como lo que les comentaba el pellet sin fundir o los pellets sólidos van pasando a una segunda cámara donde ya está fundido el material. Si estamos dosificando la entrada del pellet a esta parte esto nos da el que todos los pellets se fundan y que tengamos un perfecto mezclado y este y evitamos las líneas de dispersión pero además de esto estos osillos tienen tienen otras características. La recuperación es más rápida. Podemos recuperar 15, 20, 30% más rápido que contra su proceso normal contra un osillo de propósito general. Entonces al final son segundos que nos estamos ahorrando y son más piezas que estamos sacando. y también al estar haciendo de esta manera la fundición la plastificación de los pellets podemos reducir de entre 3 y 5 grados dependiendo de su proceso y el tipo de resina podemos reducir el perfil de temperatura. Si reducimos el perfil de temperatura tenemos calienta menos nuestras resistencias si calienta menos nuestras resistencias consumimos menos kilowatt hora si consumimos menos kilowatt hora estamos ahorrando energía. es por ello que les digo estos osillos se pagan típicamente en menos de un año con una vida útil dependiendo si son polietilenos y poliproponianos yo he visto de 8 o 10 años trabajando. Ventajas ya les he platicado alguna de las ventajas contra osillos de barrera contra propósito general este me voy a saltar esta parte y este es el tercer tipo de osillo el barbibet este barbibet que le llamamos transferencia de energía esta es una patente de milacrón esta es en la cual cambiamos la altura de los álabes y tenemos una altura ascendente ahorita les voy a enseñar un corte el principio es el mismo pellets infundir pasan a esta segunda cámara pasan a esta segunda cámara y el gap estamos ocasionando que estamos forzando una mezcla ok este es el flujo como está en la diapositiva anterior ustedes veían que el flujo era hacia acá era de izquierda a derecha y todo continuo aquí en esta en esta diapositiva el flujo es también izquierda a derecha pero estamos forzando a través de aquí está un como decirles un espacio donde se regresa el material recuerden que el material va a irse por el camino de menos resistencia esto estamos forzando a que el material fundido es el que esté pasando el de menos resistencia el pellet sin fundir se regresa a la segunda cámara se funde y es lo que está y es lo que está pasando estos husillos este es un bar divete el que les estoy hablando de ahorro de energía contra un husillo de barrera la sección es de 30 a 50% o más larga que nos que es esto nos da más output nos da más kilogramos hora podemos bajar aún más la temperatura este y tenemos menos degradación por calor les voy a les voy a este a pasar una animación un video acerca de nuestros este husillos de barrera aquí se va aquí se van a despejar la mayoría de sus dudas y si quieren ahorita pasamos a a preguntas y respuestas permítanme perdón los ¡Gracias! 2. Unmelted particles remaining in the discharged melt. This is undesirable in almost all applications. The VVET is not a typical barrier screw. Its unique geometry permits 40-60% higher melting rates without sacrificing its exceptional melt quality. How does the VVET do it? Firstly, the VVET features two subchannels with variable undercut. This design provides a variety of benefits. Unlike other barrier screws, the VVET constantly moves particles between its channels, resulting in uniform melt quality and the elimination of undesirable hotspots. The additional clearance allows particles to circulate, reducing sheer energy in the end of the week. This means a low amount of three ounces in the end of the energy of the chamber. The melt temperatures mean the molten polymer will not require as much cooling energy downstream. Secondly, the VVET's improved geometry provides the following features. A surface area for unmelted pellets that far exceeds the solid bed surface area of a conventional screw, and a 30 to 50% longer mixing and melting section, which results in a superior quality melt, by our way to increase productivity. Ok, este... Este es un ejemplo de la altura de los álabes en un uncillo de VVET. Si se dan cuenta, este es progresivo y va siendo más alto, contra un uncillo de barrera que todos son a la misma altura. Y esto es lo que les comento también, que un uncillo en la misma máquina, a las mismas revoluciones, un uncillo convencional y un uncillo de barrera, les va a dar un output de... En este ejemplo, 125, 130 kilogramos hora. Misma máquina, cambiando el usillo con un VVET, estamos arriba de los 150 kilogramos hora. Este es el ejemplo que les pongo. Y este es el resultado de los... Este es un ejemplo de resultados de mezcla. Un uncillo VVET contra un uncillo de barrera. Vean que aquí a 110 kilogramos hora y empiezan a salir pellets sin fundir. Más sin embargo, en un VVET a 120 kilogramos, digo, 120 kilogramos hora, sigue trabajando perfectamente. Y van a parecer pellets sin fundir hasta los 149 kilos contra los 135 kilos de otrocillo. Esto es mejores partes. Y este es un usillo de propósito general contra un VVET. Si se dan cuenta, la mezcla es muy pobre. Miren cómo aparecen ya las líneas de flujo a partir de... Pues prácticamente desde el inicio, 28 kilogramos hora. Pero miren cómo se va acentuando conforme vamos aumentando los kilogramos. Y vean cómo contra un usillo de barrera, de VVET, cómo tenemos hasta llegar a las 150 revoluciones y en 149 kilos hora estamos ya teniendo problemas de mezcla. Esto es por lo rápido que va la máquina. Esto es un ejemplo. Básicamente es que tenemos más kilogramos hora con un VVET más output comparado contra los convencionales. Y este... Y pues bueno, tenemos una mejor mezcla con esto. Este... Básicamente como... Antes de pasar a preguntas y respuestas, este... Los tres tipos de usillos, el convencional y el barrera y el VVET, son los tres tipos de usillos típicos como los que se van a encontrar en esta industria. Los convencionales como los de propósito general están limitados por la calidad de mezcla y plastificación. Los de barrera tienen... Son mejores, tienen mejores y... 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 Con los de... Y... Para garantizar, podemos hacer una recuperación más rápida. Podemos hacer los ciclos más cortos. Y lo tenemos para aplicaciones desde... Artículos del hogar hasta industria automotriz. Es decir, desde... Poliolefinas hasta... Materiales de ingeniería o... O con materiales con carga de... De fibra de vidrio. Este... Tenemos... Este... Seaten... Cerca... Podemos platicar... Cerca de... Eh... De ese... Contraproducción sigue... Voy... Voy... Y este y se gusta que apuntemos en el tema, no. se pueden comunicar con nosotros o podemos programar una segunda sesión. Hay cuatro tipos de desgaste, los tipos de desgaste más comunes son cuatro tipos. Abrasivo, adhesivo, por corrosión y por fatiga. El tipo abrasivo es el típico, los que están utilizando materiales con carga de fibra de vidrio, este, es la, es la, es la típica, es el típico ejemplo, es el típico, es el típico desgaste, los que procesan polipilenos y polipropilenos, los que a través de cinco, ocho años ya empiezan a tener desgastes en sus alas y en su barril. Esto es porque estamos presionando el material a través del metal, al final el plástico va a reaccionar poco a poco el metal y va, va, este, vamos a tener un desgaste. Ahorita les voy a, les voy a platicar acerca de cómo prevenir, cómo corregir esto. El tipo adhesivo, el tipo adhesivo es sencillamente cuando dos superficies de metal están pegando. ¿Esto qué es? Cuando no está bien alineada la unidad de inyección, por ejemplo los, este, los cilindros de la, de la unidad de inyección que no están alineados, podemos tener un desfase en el tornillo contra el barril y podemos estar haciendo una especie de cabeceo o incluso también cuando se fabrican anillos y no toman en cuenta la tolerancia, puede estar rozando contra el barril. Este, este es el, este es el típico cuando tenemos, este, no están alineados los componentes y, o está superficie de metal contra metal, este, rozando. Tipo de, el siguiente tipo de desgaste, el tipo de desgaste es el corrosivo. El tipo corrosivo son los que, en la industria automotriz, este, por norma nos, les piden agregar retardantes de flama, pero esos retardantes de flama, por ejemplo, son base alón y ese base alón genera, este, un ácido. Ese ácido se comen los, los metales. Por ejemplo, el otro ejemplo de desgaste por corrosión es el PVC. El PVC es policloruro de vinilo y genera ácido cloruro y con forma de gas. Ese gas también es corrosivo y, este, y se comen los metales. Este, tenemos una, una, tenemos una solución para cada tipo de, de, de resina. Y, este, los acetales, los acetales, los, y los, este, los policarbonatos también generan un gas que es, este, corrosivo. Fatiga o por estrés. Este, este puede ser por, por una residencia en mal estado, que estemos calentando menos, arranques, este, arranques en frío. Este, mucho torque que podemos estar, este, fracturando el, 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 el lucillo. Este, y estos se pueden disparar por el tipo de material. Total, si estamos, este, con un lucillo de propósito general, metemos, este, materiales con carga de fibra y vidrio, pues, se va, se lo va a comer inmediatamente. En dos, tres semanas ya no tiene un lucillo. Un perfil incorrecto de temperaturas. Este nos va a ocasionar el, 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 por ejemplo, si estamos trabajando con una zona, la zona de alimentación con una temperatura muy baja, vamos a erosionar o a abocardar el barril. Este, es la de, lo que les comenté, si no están bien alineados los componentes, los arranques, este, incorrectos o impropios, este, cuando estamos arrancando una máquina con material frío. Y el, y la, y el otro factor es material contaminado. Desde que vaya, los que están utilizando reciclados, los que vaya material contaminado con tierra, con metales, con, con, este, cualquier otras impurezas, eso nos va a acelerar el desgaste de, de estos. Por ejemplo, en México, los que estamos, los que están en la industria de artículos del hogar, utilizan mucho, mucho reciclado. Y pase que están utilizando polipilenos y polipropilenos, el desgaste es mayor porque es puro peletizado. Y a veces no saben qué grado está llegando o qué calidad de material están, están procesando. Por eso ahí se recomiendan un cierto tipo de usillo a partir de bimetálico pueden utilizar ahí. Ok. Este, ya se los comenté esto, cada uno de ellos. Estos son ejemplos de, de fallas. Miren cómo el anillo está golpeando aquí. Miren los golpes. Miren el desgaste aquí del anillo. Miren cómo se fracturan los anillos por calor. Miren cómo está la superficie aquí dañada. Y esto, al final, son tiros cortos, tiros largos, piezas incompletas o mucho flash. Pero también recuerden que cuando se mete material aquí y que se queda sin mover, se carboniza, y si se carboniza, va a ir saliendo poco a poco y les van a salir piezas, puntos negros en sus piezas. Ese es el típico desgaste por trabajo. Miren cómo, esta es la parte interna, el ángulo interno de un usillo, donde se está desgastando, porque estamos empujando el material. Miren cómo está aquí, rosó metal contra metal. Nosotros en Milacrón tenemos la capacidad de reconstruir también barriles y tornillos. En el caso de los barriles, rectificamos el barril y metemos un liner o un casquillo. Un casquillo de la dureza y adecuado para el tipo de material que estén procesando. Igual los usillos, los usillos lo que hacemos, cuando tienen desgaste, por ejemplo, en esta parte, lo que hacemos es rectificamos y agregamos una soldadura, una soldadura especial, que es una patente de Milacrón, que es más dura que el mismo alma de acero. Y con eso estamos garantizando sus componentes prácticamente como nuevos. Miren, este es un ejemplo de ataque corrosivo. Cómo el ácido se come todo. Este es el ejemplo de un anillo. Los efectos del desgaste en una máquina de inyección se van a ser más evidentes dependiendo de su producción. Recuerden que tenemos una ventana de proceso. Y en esa ventana de proceso es como estamos trabajando a la máquina. Pero conforme van pasando los meses, ustedes van teniendo un desgaste en su válvula check, en su sillo, en su barril. Y poco a poco ustedes van a ir compensando ese desgaste con proceso. Eso es lo que yo le llamamos su ventana en proceso. Donde está demasiado, donde tiene un tamaño suficiente para que ustedes puedan ir corrigiendo esto con proceso. Pero va a llegar a un punto en el cual ya no van a poder. Ya no van a poder compensar con proceso. Van a tener que cambiar los componentes. Recuerden que tanto el barril, tornillo y válvula check se consideran componentes de desgaste. Van a ser reemplazables. Por ejemplo, una válvula check, la vida útil debe ser promedio de seis meses a un año. Y se puede cambiar el puro anillo si no lo llegan a dañar. Un husillo en, procesando polipilenos y polipropilenos, ocho años de vida. Un barril igual, entre ocho y diez años de vida. Si están procesando materiales con carga de fibra de vidrio, cinco o seis años de vida. Este, policarbonatos o acetales, este, ya dependiendo del tipo de proceso. Este, son componentes que sí tienen muchos años de vida, pero sí tenemos que tener, este, el cuidado de seleccionarlos bien. Y cuando tengan ustedes un desgaste, también en, en, en herramientas, que sean arriba de 60, de 70, 80 milímetros en adelante, los podemos reparar. Más pequeños no es, este, no es económicamente viable, debido a que son muy baratos relativamente. En este caso tendríamos que pagar, este, fletes de, de ida, de regreso, hacer importación, exportación, temporales, y repararlos y regresarlos. Es por ello que sí se pueden reparar. Este, tenemos la tecnología para repararlos. Este, lo reparamos en nuestra planta en Estados Unidos. y aproximadamente deben de estar, eh, contra una unidad de inyección nueva, deben de, deben de andar entre un 55, 60 por ciento del costo de uno nuevo. Y la ventaja es que Milacron lo garantiza. Nosotros en, en Milacron, tenemos un procedimiento que se llama control de desgaste. Este control de desgaste, este, medimos, hacemos mediciones de, este, del tamaño de los álabes, y también hacemos mediciones del, del, del diámetro interior del tornillo, y sacamos unos promedios. Y en base a esos promedios, emitimos un reporte, emitimos un reporte, y tenemos una tabla de tolerancias. Esta, esta es la tabla de tolerancias que, que les mostramos. Y en base a eso, podemos darles una recomendación, o nos podemos adelantar, a un posible cambio de, de, de barril y tornillo. Este, aquí le damos, le hacemos todas las mediciones, este, y hacemos la recomendación. Este, este por ejemplo, se les fue un tornillo, y todo, todos estos daños pequeños, pueden ser, reparados. Aquí está otro ejemplo. De, de, de cómo estamos. Y esta es una máquina de 3,300 toneladas, con un uncillo de 125 milímetros, con una relación 25 a 1, y ese, y el diseño es propósito general. Esta máquina tiene menos de, tres años trabajando, y si se dan cuenta, está, está bien, está, está en, está en correct, está correcto, está correcto, no hay, no hay prácticamente, signo de desgaste. Lo único que detectamos, que en la zona de alimentación, tiene que corregir, su perfil de temperaturas, para, para corregir esto, que ven ustedes aquí. Y todo esto, lo, lo hacemos en, en, en Milacron. Con esto nos podemos adelantar, a, este, el reemplazo, o que se vayan preparando ustedes, para, reemplazar algún componente, de sus máquinas. Este, no sé, si, si tengan algo, si, si comencemos la, la parte de preguntas y respuestas. Sí, José Luis, creo que ha sido, bastante completa, la información que nos has dado. Sí, hemos, a través del chat, hemos creado el espacio, para que, las personas que tengan, alguna duda particular, la puedan ir realizando. Igualmente, si consideran, que su pregunta es muy específica, y necesitan tomar la palabra, para exponerla, bienvenido sea. Pueden activar su micrófono, y, hablar directamente, con el ingeniero, ¿no? Yo, yo te voy a ir planteando, algunas dudas, iniciales, en cuanto a lo que has presentado. Correcto. Este, esto último, que nos has conversado, respecto, al, la evaluación, del herramental, ya sea del barril, ya sea del tornillo, que realiza Milacron, ¿está suscrito, a clientes Milacron, o sea, que el equipo sea Milacron, o brindan este servicio, a cualquier otro usuario? Este, todo lo que, lo que hemos platicado ahorita, acerca de la tecnología, que Milacron tiene, este, la aplicamos para cualquier marca. Milacron es la única compañía, en todo el mundo, que comparte tecnología. Este, la respuesta es sí, podemos reparar, y fabricar, cualquier tipo de usillo, y barril, para cualquier, tipo de, de máquina, o cualquier marca de máquina. De hecho, tenemos una, nosotros, tenemos un procedimiento, que le llamamos ingeniería inversa, que si un cliente, nos, nos llama, oye, quiero una, una inyección, para esta máquina, Engel, Krauss-Maffet, y, este, cualquier marca, sí lo podemos fabricar. Tomamos medidas, tenemos este, de hecho, de hecho, les voy a mostrar, tenemos estos templates, y tomamos las medidas, tomamos las medidas generales, vemos qué tipo de usillo es, si es un propósito general, si es un barrera, los diámetros, y hacemos toda la ingeniería inversa, hacemos el acoplamiento, hacemos todo, y, y lo mandamos a nuestro apartamento de ingeniería, en nuestro apartamento de ingeniería, diseñamos la nueva unidad de inyección, y, este, para cualquier marca, y tenemos una base de datos de, arriba de 5 mil máquinas, de hecho, si ustedes me proporcionan el LD, la marca LD, este, y tipo de resina, con eso, podemos checar si la tenemos, en caso que no lo tengamos, es muy sencillo, pero tenemos un equipo de medición, que se los voy a mostrar, es este, con el cual, este, hacemos la ingeniería inversa, pero si estamos abiertos para cualquier marca, para cualquier tecnología, y, este, incluso, en reparaciones. Excelente. José Luis, si, como la mayoría de nuestros participantes, se encuentran en Lima, o se encuentran en Perú, eh, nos vas a facilitar el contacto, para poder alcanzar, si alguno de ellos requiere este servicio. Claro que sí, nosotros, este, estamos ahorita, tenemos, este, atención desde Brasil, tenemos, este, técnicos de servicio en Brasil, tenemos técnicos de servicio en Colombia, y, este, y obviamente desde México, este, y nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el plan que tenemos ahorita con Costa Rica, este, les avisamos a los clientes, este, los que quieren hacer, el control de medición, y, este, y nos programamos a ciertas fechas en específico, y, este, y nos dedicamos un par de semanas a, a realizar estos trabajos, pero sí, sí se puede, y, y tenemos técnico de servicio en Colombia, y en Brasil. Excelente. Eh, para comentarte, José Luis, nosotros al culminar tu presentación, nosotros le enviamos información a los participantes, referente al expositor, o a la compañía. Entonces sería propicio que nos facilites esa información, un cliente Perú, con quién, o a con cuál de los países se debe comunicar, y digamos, y según lo que me estás explicando, entiendo que, ustedes realizan algún tipo de programación, y dentro de esa programación, pueden acudir a visitar clientes Perú. Es correcto. De acuerdo. Eh, otros dos puntos, ¿no? Mientras, se puede ir generando cualquier duda de, de los participantes también, ya sea por el chat o por el micrófono, como les comentamos. Eh, te comento, José Luis, en diciembre de 2018, aquí en el Perú, se emitió una ley del plástico. Entre, entre varios, y que creo que puede, eh, ser de interés para lo que has expuesto, está el uso de un porcentaje de material reciclado. Actualmente en la ley, hay un, eh, artículo referente a botellas de PET, inyectadas, que requieran un, que requieren tener al menos un 15% de material reciclado. Sin embargo, por el mismo impulso de, de la ley, y por la responsabilidad social de las empresas, muchas otras que no están siendo limitadas, a la, a los artículos de la ley, ya están tomando la iniciativa, de incorporar material reciclado, en, eh, en sus procesos. Eh, esa sería una duda, y, y te haría la misma pregunta, que te voy a hacer a continuación, para materiales biodegradables, entiéndase, PLA, eh, PHA, que pueden ser los principales que se están manejando aquí en el Perú. Con la misma razón, hay algunos artículos que están reservados hacia el uso de materiales biodegradables y compostables. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sugieres para que un fabricante, y si puedes dar ejemplos puntuales si los tienes, que deba usar, o, o busque utilizar un mayor porcentaje de material reciclado, en su, en su mezcla con material virgen, los que deseen usar un material biodegradable compostable como poliácido láctico o PLA, en 100%, ¿qué recomendarías tú, con respecto a estas características que has planteado, tanto de tornillos y desgaste, barril, tornillo? Ok, este, bueno, el PLA no es, este, biodegradable. El PLA tiene que llegar a 60 grados, de temperatura para que se comience, se comience a degradar. Claro, claro, no hablamos del proceso posterior al uso que sería ya el proceso de compostaje, ¿no? Exacto, eso lo, eso lo utilizan mucho en cápsulas de café, y debe ser una, un, alguien que lo recoja y sí, sí, este, son muchos de los mitos, ¿no? De que dicen, es reciclable, sí, pero, tenemos que llegar a una temperatura de 60 grados y, y pues no, no, creo que andamos en 45, lo máximo que he visto, pero bueno, a ver, contestando a tu pregunta, sí tenemos muchas, muchas, este, muchos clientes que están utilizando porcentajes de, de, de reciclado hasta 50, 60 por ciento en algunas ocasiones, este, lo recomendable para, ya que están utilizando diferentes tipos de, de, de fuentes de, de materiales molidos y, y de, y de resina, lo ideal, sería, o bimetálico, un husillo bimetálico, o, carburotuxteno, carburotuxteno, sería lo óptimo para lo que ustedes, este, para incrementar el, para, para minimizar el desgaste, pero el, el carburotuxteno tiene una particularidad, es un recubrimiento, es un recubrimiento en, en base a, a, a un polvo, que se aplica con una especie de, de motor de cohete, y este, fluye arriba de los 5 mil grados centígrados, pero si durante el proceso se les fuera a ir un tornillo, de molino, un grado 5, un grado 8, lo va a quebrar, va a quebrar el recubrimiento, se pueden reparar, pero si deben tener un control muy estricto, deben tener sus trampas magnéticas y todo, de lo contrario, yo recomendaría, bimetálico, en el caso de PET, este, también se utiliza bimetálico, se puede utilizar carburotuxteno, pero, creo que es, demasiado, demasiado, duro y demasiado cara esta solución, yo pienso que con un bimetálico, es más que suficiente, por ejemplo, los que estén utilizando materiales, este, con alguna carga de, de reciclado, yo lo rec, yo lo que recomendaría, sería, es, tener un husillo de repuesto, y estar reparando, sale un husillo, que se vaya a reparar, no dejarlo que se caiga, repararlo, y tenerlo en stock, y estarle dando vueltas, de esa manera, igual, tener un anillo, tener un anillo, de su válvula check, y este, y, y tenerlo en stock, eso es lo que yo recomendaría, pero, porque, nuestros, nuestra planta, debe estar reparando, un husillo de, 60, 80 milímetros, en aproximadamente, dos, tres semanas, y que sean, dos, tres semanas, de, de traslados, tenemos, nos podemos ir hasta, dos, tres meses, por cualquier problema en aduana, o cualquier problema, que haya, entonces, imagínense, si no tienen un repuesto, vamos a parar de su línea, un par de meses, esa es nuestra recomendación, de acuerdo, José Luis, por aquí, nos consulta, Alberto Naranjo, husillos, reconstruidos, con carburo de tuxteno, como pueden, como afectan, el desgaste del barril, debe estar preparado, el barril también, con un recubrimiento de carburo, este, si no, se lo va a acabar, recuerden que la tecnología, en los metales, deben ser, deben de ser, de diferente dureza, deben, al ser de diferente dureza, uno se va a comer al otro, entonces, este, y, creo que por aquí tengo el ejemplo, permítanme, aquí está, cómo, cómo se fabrica, un barril, y se pone, se le agrega, el liner, o se le agrega el carburo, y se pone a girar, prácticamente, al rojo vivo, este, si, los dos deben de estar preparados, los dos sí deben de estar preparados, sino uno, uno, si el, el fusillo es, tiene recubrimiento de carburo, se va a comer el barril, el barril, si se pueden reparar, lo que hacemos es, rectificamos, o joneamos, aquí le llamamos a eso, y se inserta un, un liner, un casquillo, con la dureza, al tipo de material, que ustedes están, están utilizando, de hecho, esta presentación, aquí viene una tabla de desgastes, se las voy a compartir, es lo que recomienda Milacrón, este, en cuestión de tolerancias, la tolerancia mínima, máxima, y lo que, y lo que, y lo que está, pero al final, la edición final, la tienen, la tienen, este, los mismos clientes, porque me pueden decir, oye, mi usillo tiene 10 años funcionando, y sigo sacando piezas, es correcto, y van a seguir sacando piezas, pero ahí va a depender, del número de piezas, buenas y malas, o rechazos que tengan, tenemos un ejemplo, de, de un cliente, automotriz, en, en la ciudad de Querétaro, que procesa policarbonato, nos compró una, una unidad de inyección, para su máquina, y ellos tenían un scrap, del, no recuerdo si era, 30, 28, 30%, cambiamos la unidad de inyección, y este, y sus scrapes, ahorita andan en, punto, 2, punto 4%, prácticamente, por los arranques, prácticamente, no tienen rechazos, por puntos negros, no tienen rechazos, por dispersión, y este, y es, y es por eso, recuerden, conforme va aumentando el desgaste, va bajando el desempeño, y va a, y van aumentando, las piezas malas, miren, aquí, por ejemplo, si ustedes quieren producir, más partes, y tienen algún problema, de, de mezcla, tienen algún problema, de, de, este, que quieran, este, sacar reciclos más cortos, que quieran, tener un mejor mezclado, que quieran, este, tenemos una solución, si ustedes están procesando, por ejemplo, policarbonatos, tenemos esta solución, ya tenemos, tenemos una solución a la medida, este, si tienen problemas de mezcla, podemos agregar un mezclador, en, en el extremo, siempre y cuando, tengamos toda la información, para poderles recomendar, de manera correcta, si están procesando PVC, tenemos, este, triple cromo, para PVC, este, y estas, y esto nos va a evitar, que el gas, fracture la superficie, como pueden ver, en esta, en esta presentación, tenemos, este, válvula checks, para cualquier marca, las fabricamos, y obviamente, para, para milacrón, y también podemos, este, reconstruir, y si ustedes tuviesen, algún proyecto, de que necesiten hacer, un upsize, o un downsize, también lo podemos hacer, a la medida, tenemos toda la tecnología, tenemos todo el personal, capacitado, para, para ayudarlos en esto. Perfecto, José Luis, creo que por lo pronto, no hay más consultas, de los asistentes, asistentes, entonces, una vez finalizado, nosotros le vamos a compartir, la presentación, que tú realizaste hoy, ¿se la podemos compartir, a los participantes? Sí, 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 por supuesto. Perfecto, y quedaremos pendientes, que nos indiques, la información de contacto, tanto para servicios, etcétera, de milacrón, que un cliente peruano, debería contactar. Sí, con todo gusto, les voy a pasar ahorita, la información, de servicio técnico, y el call center de México, donde estamos concentrando, todo lo que es México, y América Latina, con todo gusto, se los comparto ahorita. El milacrón, una de, o sea, somos fabricantes de maquinaria, tenemos presencia, prácticamente, en todo el mundo, tenemos plantas de fabricación, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en China, en la India, y tenemos, este, plantas de fabricación, de barriles y tornillos, dedicados a ellos, nada más, somos autosuficientes, en todo lo que son, barriles y tornillos, pero también, desarrollamos tecnología, y esa tecnología, también la podemos compartir, con ustedes, por ejemplo, el, la resistencia es eléctrica, tenemos, este, soluciones, para, que ustedes ahorren, del 40 al 60% en kilowatt hora, consumiendo, en sus resistencias eléctricas, todo esto, con un payback, en, en menos de un año, por ejemplo, tenemos ya, la industria 4.0, ya desarrollada, en, en la cual podemos, este, monitorear su máquina, por medio de internet, este, en cualquier parte del mundo, si ustedes tienen máquinas, que mecánicamente, están, bien, también podemos hacer, actualizaciones, de controles, podemos ayudarlos, a, a actualizar tecnología, en control, y créanme que no, no es, no es caro, actualizar un control, deben dar en los 30 mil, 35 mil dólares, y ya lo metemos, con tecnología nueva, por ejemplo, un control, de los 80, una tarjeta de entrada, si salidas, le cuesta, en ebay, porque ya no se fabrican, 7 mil dólares, con nosotros, el control, una tarjeta nueva, le cuesta 200 dólares, es, es ejemplo, en los que los, en los que los, podamos, este, podamos apoyar, tanto en reconstruir máquinas, este, viejitas, con tecnología nueva, hasta optimizar, los sistemas, que ustedes ya tienen, este, acérquense con nosotros, tenemos, este, creo que los podemos ayudar, este, y, este, ahora sí que, ayúdenos, asesorarlos correctamente. excelente, José Luis, creo que, como habíamos, comentado, comenzado previamente, a, a tu ponencia de hoy, creo que hay temas, muy interesantes, en inyección, y que podemos, posiblemente, pues programar, para nuestra siguiente serie, de webinars, del mes de junio, pues nuevamente, una participación contigo, con ustedes. Sí, con todo gusto, podemos, podemos hacer un webinar, de, les puedo enseñar máquinas, en vivo, funcionando, en cualquier parte del mundo, para que tengan una idea, de lo que podemos hacer, y, este, incluso, el maquinaria nueva, de Milacron, ya no es, prácticamente, ya no va a ser necesario, tomar mediciones de desgaste, porque ya lo va a hacer, la, la máquina en sí, se los platico, en una, en una, en una segunda, en otro, en otra ocasión, pero sí tenemos, toda esta tecnología, que, este, que si nos permiten, la podemos compartir con ustedes. Excelente, José Luis, entonces, eh, finalmente, muchas gracias, por tu participación, muchas gracias, por transmitirnos, compartir nuestro conocimiento, igualmente, a Milacron, por, eh, hacer partícipe, junto con, empecemos entendiendo, esta difusión de conocimiento, a nuestros participantes, clientes comunes, y, eh, pues, como te comentaba, esperando contar con ustedes, para una próxima oportunidad. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por la oportunidad, y, este, y, si, si me mandas, este, las preguntas por, por correo, con mucho gusto, las contestamos. Excelente, yo le voy a transmitir también, tus contactos, que nos facilites a los participantes, para que, si lo desean, lo hagan directamente. Claro que sí, muchísimas gracias, muchas gracias a todos, por habernos acompañado. Gracias a todos, gracias José Luis, hasta luego, hasta la próxima oportunidad. Gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias a todos, gracias. Gracias.